Música ¡Subir! Esto es un sueño que se convirtió en realidad. Muy poca gente del rugby no creían que esto se iba a concretar. Pero felizmente ya estamos tocando el fin. El sábado juega Nueva Zenanda con Argentina. Que ellos se están preparando para el mundial de rugby sordos mudo. Que se realiza, se concreta en Gales. En el club nosotros no estamos cobrando entrada para el día sábado. Pedimos un alimento no precedero que esta señora Galfré destinará a las localidades del norte o del ramal. Y los comedores que necesiten. La verdad que sí, estamos muy contentos. El grupo, la integración, los muchachos que juegan muy bien. Y contentos por el desarrollo del partido. Y la verdad que este tipo de encuentros no se tiene muy en cuenta. Estaría bueno que se difunda un poco más. Pero bueno, muy contentos por el juego. Qué importante, ¿no? Empezar a tener estos encuentros en Jujuy para difundir el rugby provincial. Sí, lo que nos falta un poco es el desarrollo del deporte. En el nivel de rugby es la única unión por ahí que no tiene el desarrollo normal de lo que hay a nivel nacional. Pero bueno, muy contentos con los muchachos que nos visitaron de Nueva Zelanda.